Bueno voy a predicarles un mensaje en esta mañana de 40 minutos Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo Y sed agradecidos, mi tema en esta mañana y sed agradecidos Déjeme explicarle algo, hay una relación estrecha entre la paz de Dios y el agradecimiento Hay una estrecha relación entre el sentimiento profundo de paz y el agradecimiento Este mensaje viene como consecuencia de responder preguntas que me hice cuando fui diagnosticado con cáncer Siempre la mente humana empieza a formular preguntas totalmente necias y sin fundamentos Y lo primero que usted dice cuando le pasa algo con lo cual no contaba usted que le pasara Es porque a mí, porque a mí si yo hago esto, porque a mí si yo doy, porque a mí si yo voy a la iglesia El vecino que es una porquería y no le he dado nada El peor error para ser un ser viviente no voy a decir ni creyente Un ser viviente en la tierra es en primer lugar compararse con otros Y en segundo lugar pensar que lo que te pasa malo no te lo mereces Si no te mereces es verdad lo que te pasa malo tampoco te mereces lo que te pasa bueno Ah pero lo que te pasa bueno si te lo mereces Lo que te pasa malo no te lo mereces No entremos en ese juego estéril de que me merezco y que no me merezco Porque esa es la razón por la cual no eres agradecido La razón por la cual no eres agradecido es porque piensas que lo que debes tener no lo tienes Y piensas que lo que tienes es poco para lo que debes tener El sentimiento que se desprende de esa posición es una falta de agradecimiento Y una queja constante, constante, permanente Voy a jurungarlo bastante hoy Está listo para esa jurungación Búsquelo esto está bien en el En el diccionario de la Real Academia RAE Jurungación Acción de jurungar dice Entonces Cuando me siento así Pienso que es que entonces no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer para merecerme lo que yo quiero merecerme Y entro en una carrera también de ratas pero ya no para amontonar cosas en el mundo Sino que dentro del argot cristiano y dentro de la iglesia de Jesús Empiezo a buscar cosas que hacer no para agradecer sino para ganarme lo que quiero tener No se preocupe si no aplaude ni dice aleluya ni amén No espero muchos aménes en este mensaje Porque es un mensaje liberador Es un mensaje que lo va a presentar cara a cara en un espejo Y le va a permitir ver donde está espelucado Y va a quedar bien espelucado El asunto del agradecimiento No es un dar gracias de boca gracias Señor Es un sentimiento que nace en el corazón profundo Es un sentimiento de plenitud En saber que ha sido bendito por Dios con la vida Ha sido bendito por Dios en algunas cosas O en muchas cosas Y que las otras cosas en las cuales no ha sido bendito No es razón para sentirse en desventaja No es razón para sentirse mal Es razón para saber que lo que no has recibido hasta hoy Lo recibirás mañana porque ya recibiste algo ayer Aleluya Es que yo debo tener esto porque yo hago esto Cestú Nuestro gran problema es pensar que lo que no tenemos Es una falla del cielo en no dárnoslo Porque otros lo tienen Yo no lo tengo Y yo hago lo que otro no hace Este asunto de la gracia No tiene nada que ver con comparaciones Tiene que ver con fe Con convicciones Profundas del corazón La gracia no es un Una especie de manual Que yo me leo y me aprendo Como la tabla de multiplicar La gracia no es Un libro que alguien escribió Y después que me aprendo los capítulos Puedo escribir cualquier tipo de concepto Acerca del libro No la gracia es un regalo de Dios Que salió de su corazón Del amor de su corazón Y debe ser recibido solo en el amor Del corazón tuyo No puedes recibirlo en la mente Cuando tratas de recibirlo en la mente Te frustras Cuando tratas de recibirlo en la mente Te equivocas profundamente Porque la gracia tiene que darse Como uno que no la merecía Y cuando tú la recibes Debes agradecerlo Desde el punto de vista De que no lo mereces Una pregunta Cuando usted da gracias Porque alguien le dio algo ¿Por qué se la da? Porque al dárselo Esa persona Usted no hizo nada Nada ¿Por qué cada vez que te pagan 15 y último Tú no vas a recursos humanos A agradecer? Toca la puerta Buenas Vengo a agradecerle Mi sueldo del 15 Gracias Licenciada o licenciado ¿Sabe por qué usted no hace eso? Porque usted dice Yo Me sudé Esta plata Y por esa razón Yo no voy a darle gracias A nadie Porque yo me merezco Esto Ese es el problema El gravísimo problema Se nos olvidó Que la vida que tenemos La recibimos Y nunca nadie Nos cobró la vida Y usted la tiene Nunca nadie Le cobró su salvación Y usted la tiene Es la única razón Por la cual usted Debe vivir agradecido Constantemente Todas las cosas Que usted ha recibido Del cielo Y de la mano de Dios Lo ha recibido por amor Y donde usted No lo merecía Eso me hace sentir Profundamente Agradecido Y me permite Entonces vivir Una vida De agradecimiento Y no de quejas O de inconformidades Porque yo debería Tener Porque yo ¿Por qué no tengo Si yo he hecho esto? Mientras que usted Siga girando Sobre ese eje No va a ir A ningún sitio Mientras que usted Siga pensando Que esto todo Es una cosa De méritos Y no una cosa De gracia Usted solamente Recibirá Lo que De acuerdo A lo que usted Permite que reciba De acuerdo A lo que usted Permite que Que merezca Usted puede recibir Pero cuando usted Cree en un Dios Magnánimo Como el de nosotros Un Dios Tan espléndido Como el nuestro Usted no espera Exactamente Lo que merece Porque si usted Espera lo que merece Entonces debería Recibir el castigo Por los pecados De todos los días Que cometemos Los únicos Que no pecan Son los que se mueren O los que están En una situación De vida vegetal Es decir No pueden pensar No pueden hablar Pero todos los días Pecamos de palabra O pecamos de hecho Y algunos De pensamientos No pastor Si pienso no Como que no Jesús Acerca del punto Dijo el que Ve a una mujer Y la desea En su corazón Ya pecó Frito 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 ¿Quiere salir a la calle? No caigamos En esa En ese juego Religioso De lo que De lo que me tengo Todo me lo tengo Que ganar Me lo tengo Que ganar Me lo tengo Que ganar Que vas a ganar Si ya Dios Te lo dio todo Todo lo que Pertenece Todas las cosas Que pertenecen A la vida Y a la piedad Nos han sido Dada por su divino Poder Quiere decir Que ya Él nos otorgó Las cosas ¿Por qué no Las recibimos? Por falta De agradecimiento Jesús Quien no sabe Agradecer Porque nunca Piensa Piensa que Que no lo merece Sino que piensa Siempre Yo lo merezco Quien no sabe Agradecer Jamás Podrá Recibir Es una Es un principio De vida Es un principio De vida El agradecimiento Es un sentimiento Que nace En el corazón Y nace En el corazón Que entiende Que lo que Recibimos De Dios No lo Merecíamos No merecíamos Su Hijo Y nos dio Su Hijo No merecíamos La salvación Y nos dio La salvación No merecíamos Su gracia Y nos dio Su gracia No merecíamos Su paz Y Él Nos da Paz Pero El asunto Es que No Somos Agradecidos No Sabemos Agradecer Solo Pedir Pedir Y pedir Y pedir Pero yo quisiera Saber cuánto Tiempo Dedica usted Si ora Si es que ora Cuánto tiempo De su oración Dedica usted A darle Gracias a Dios Cuánto tiempo Y qué cosas Agradece Cada día Las cosas Que más Tú agradeces Son las cosas Que más Tú recibirás Porque son Principios Que yo mismo He vivido Yo mismo He vivido Yo he vivido La falta De muchas cosas Inclusive La falta De salud En un momento De mi vida Y Me acordé Que nunca Uno agradece Por la salud Pero si pide Sanidad No yo voy A pedir sanidad Usted va a pedir sanidad Cuando esté enfermo Pero yo le estoy Preguntando Cuántas veces Usted agradeció La salud La salud Que tenía Cuántas veces Y usted dirá No bueno No porque Dios Me la daba No 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 Si Dios te da Todo lo que tú Tienes y eres Dios te lo dio Yo te estoy hablando De la Del sentimiento De agradecimiento Diario Por cosas Que has recibido Y no las agradeces Hasta que te faltan Y después que te faltan En vez de agradecer Lo que antes tuviste Pide lo que no tienes Y después si acaso Lo recibes Sigues igual Sin agradecerlo Porque piensa Que lo merecías Es que yo ayuné Es que yo oré Bueno si Si tú eres tan suficiente Con tu oración Y tu ayuno Para que Dios Para que Dios Si tú eres un hombre Una mujer De tanta oración Y quiero aclarar Que yo oro Y quiero aclarar Que yo ayuno Para que el que esté Sentado y Eso no ora nunca Ni ayuna nunca Mi familia Que me conoce Sabe que lo hago Constantemente Permanentemente Pero no me paro Que decir Vengo de ayunar Tantos días Y vengo de orar Tantas horas Mire Esos que Exponen Su Se debería Decir Su Su intimidad Con Dios Equivale Al machote Que Que alardea Con sus amigos De cuántas mujeres Estuvo Es lo mismo El machote Que viene A todos sus amigos Yo tuve A fulanita Menganita Sutanita Porque es su intimidad O fue su intimidad Eso no es problema Mío Eso es problema De él Pero cuando yo oro Y busco Estar con mi Señor Es mi intimidad Con él Y mi intimidad Mi intimidad con él No tengo por qué Vociferarla Desde el púlpito Yo estuve Con el Señor Dos horas ¿Quién te está Preguntando? Estos Predicadores Que quieren Aparentar Una Posición De superioridad Espiritual Sobre Las personas Para Para autenticar Su ministerio No entienden La gracia Yo soy Lo que soy Por la gracia De Dios Y Pablo Lo dijo Enérgicamente Y la gracia No ha trabajado En vano En mí En otras palabras Reconoce En primer lugar Que la gracia Le ha echado Pichón Para hacer Para ser De Pablo El apóstol Que era No fue La disciplina De Pablo No fue La formación O equipamiento De Pablo A nivel mental O a nivel De estudios Fue La gracia Y él Lo reconoce Abiertamente La gracia De Dios Lo ha hecho En mí Y aclara Y la gracia De Dios Ha trabajado Tanto en mí Que no ha sido En vano Él dice La gracia Le costó Un puyero Hacerme Lo que hoy soy Pero lo que soy Lo soy Por la gracia De Dios Si predico Es porque La gracia De Dios Me habilitó Si tengo unción Es porque La gracia De Dios Me la dio Para hacer Lo que él Me llamó a hacer No es por lo que yo oro Yo oro Porque quiero Estar con mi Señor Porque lo amo Yo ayuno Porque quiero A poner Mi parte espiritual Más sensible A la presencia De Dios Pero no me gano Nada por ayunar O no me gano Nada por orar Más que poner Mi parte espiritual En línea con Dios Y eso es lo mínimo Que yo puedo hacer Para tener una mejor Relación con el Señor Pero la unción El equipamiento Los dones Y todo lo demás Todo es por gracia Por eso es que Los dones Y el llamado Son irrevocables Si los dones Y los llamados Fuesen por lo que yo oro O por lo que yo ayuno El día que no ore Y el día que no ayuno Zas Se acabó El ministerio ¿Por qué? Bueno Porque tú Te lo ganaste así El que se gana Algo a golpes Tiene que defenderlo A golpes Que se gana algo Y piensa que se lo ganó A punta de ayuno Oración Lo tiene que mantener A punto de ayuno Oración El día que no ayuno Hoy no oro La ley en la cual vive Establece que él debe Perder su ministerio Su unción Y su llamado Y todo Masticado como chicle En cualquier basurero No funciona así La gracia no funciona Así Aleluya Les dije que Lo iba a jurungar En mi tiempo Cuando yo En mi tiempo de joven Cuando yo servía a Dios Jamás me pagaron Un bolívar Puse camioneta Puse dinero Puse tiempo Para buscar un servicio A Dios Por eso cuando La administradora De la iglesia Me pone un presupuesto Donde dice Cuatro mil dólares Para ofrendas Para los trabajadores Del congreso Yo dije ¿Y quién me paga a mí? ¿Dónde está la formación De la gente? ¿Dónde está el sentimiento De agradecimiento Y de servicio a Dios? ¿Dónde está? Si un evento No se cobra entrada No se recoge ofrenda Sino que es hecho Para bendecir a la gente ¿Por qué el sentimiento De gente Tratar de aprovechar Algo que se está haciendo Por amor? Y yo le digo a alguien El que actúa así Yo puedo profetizarle Con los ojos abiertos Usted va a ser un pelado Toda la vida Porque no aprende A agradecer Se le olvidó Lo que es servir Se le olvidó Lo que es dar Para Dios Y lo que es Agradecerle a Dios La vida La salvación Y lo que Él te ha dado Yo quiero que busque En la administración Donde dice Sueldo para el pastor Bertucci O sueldo para el pastor Paco No lo va a conseguir Oh pero la gente Es que se sienta Y dice Por favor La plata que entra aquí No Yo le desafío a usted Si usted piensa así Yo lo siento con Ludi Lo meto Un mes a trabajar En la administración Pero eso sí Vamos a hacer un acuerdo Lo que falte Usted lo pone Lo que falte Que no alcance Usted se mete la mano Al bolsillo Y lo pone En la iglesia Que usted viene A sentarse Y a decir Que no hace falta Nada porque Aquí entra plata Agradecimiento Es una Es un llamado A la conciencia Hemos recibido Tanto y agradecemos Casi nada Y nos la pasamos Quejándonos Si no de palabras De pensamiento Y de actitud En depresión Porque no tengo Lo que quiero Mientras que tú No aprendas a agradecer No puedes recibir Hay que aprender Primero agradecer Para entonces Estar listo Para recibir Aleluya Que quieren oportunidades Bueno Alguien me dijo En una reunión La gente debe tener Oportunidad para sembrarse La estoy dando Siempre en el congreso Traigo una ofrenda El domingo que viene Entonces No yo no voy a traer Porque es su problema Que conté que hoy Di la oportunidad Para hacerlo Si no yo veré El Señor y yo Veremos Pero siempre se hace Lo que Él quiere Son cosas Que tenemos que aprender Tan sencillas En la vida Tan sencillas En la vida Yo aprendí Yo aprendí Que mi tiempo De oración Debe No es una obligatoriedad Es un asunto De revelación Tengo más tiempo Dedicado a agradecer Punto por punto Cada cosa Que Dios me ha dado Esta semana O la semana atrás O el mes O lo que sea Y me pongo A agradecer Uno por uno Lo que Él me ha dado Y cuando termino Empiezo a agradecer A Dios Lo que Las cosas Que no son tangibles Hoy Para mí Como la salvación Como la paz Como la salud Tangibles Cosas que usted No puede ver Pero lo puede Lo puede creer Lo puede desarrollar En la vida Y he aprendido Que solamente Pido Al final De mi oración No quiero que usted Use un patrón Porque yo lo hice Yo lo hice Por revelación No lo hice Porque alguien Me impuso un patrón Entendí Que el Del 100% De la vida Por lo menos 80% Hay que vivir Agradeciéndole A Dios Cada día Por lo que Él me ha dado Por lo que Él me ha dado Soy capaz De llorar Y sufrir Por lo que No tengo Pero no soy Capaz de llorar Agradeciéndole A Dios Llenando Mi corazón Y que se me salga Por los ojos Mi agradecimiento Que error Hemos tenido En la vida Cristiana En la cual Nos dedicamos Más a pedir Y a molestar Y a ser Incoso Y cuando no Tenemos algo Nos ponemos Como niños Malcriados A ser A ser Shows Espirituales Señor Porque Yo sé que a usted No, no le pasa Eso Y montan Unas llorantinas En la presencia De Dios Pidiendo Está bien No hay problema Pero quiero verte Agradeciendo A ver A ver tu momento Ah bueno Señor Y gracias por todo Lo que me has dado Amén La respuesta Que usted Buscaba En su vida ¿Por qué Señor? Es por esto Los que no saben Agradecer No pueden recibir No están En condiciones De hacerlo Entonces Dios Que es justo En todas las cosas Te da todo Todo Cuando eras Un pelado Decía Señor Cuando yo tenga Te daré Después Dios Te dio algo Y no diste nada No Señor La próxima La próxima Ha sido hoy Y de repente Dios te da Y entonces tú Ves y dices No esto es mucho diezmo Oh Demasiado ¿Qué va a hacer La iglesia Con tanto diezmo? Bueno Métase en la administración Vaya Dígame Yo voy a trabajar Honore Voy a trabajar Un mes Porque yo quiero ver Yo quiero ver Yo quiero ver Que es lo que entra aquí Y en que se gasta Y quiero ver Yo quisiera Ludie No la veo Ludie ¿Dónde está? Debe estar atrás Están en la administración Ella ve la cosa Desde el televisor Ella cuidando Ese fuerte Todo el tiempo Ese cuarto De administración Y hagamos eso Vamos Lo que falte A la luz Después que se recorre La ofrenda Usted sigue Usted sigue la ruta Sigue todos los hermanos Que llevan la cesta Sígalo Sígalo Llega esta administración Cuando vacíen todas las cestas En la mesa Usted se pone a contar Con la gente Que está ahí Que hay gente Que empieza a acomodar Los billeticos Arrugados Hay gente que tiene La maña De doblar los billetes Veinte veces Entonces Ve el proceso Cómo los alizan Cómo los cuentan Y después la contabilidad El total Y después todos los gastos Usted tiene que ver Todos los gastos Se gastó esto Se gastó eso En un mes entero Y el déficit Que haya En el mes Lo cubre usted En ese compromiso Yo estaría feliz No uno Ojalá fuesen tres o diez Porque cada uno Tiene que poner Lo que falta Multiplicado por diez Para que usted Se dé cuenta Recuerdo que una vez Uno de estos Payasos Que quieren ser cómicos Me dijo Yo me voy a meter A pastores Yo le dije Métete Dale Métete Anda Pero tú vas a mantener Financieramente Todo lo que tú Vas a hacer Para Dios Y se me quedó Viendo así Como que Como que será ¿Verdad? Estaré yo equivocado Yo pensé Dale Métete ¿Tienes plata? Si tienes Tienes mucha plata Para meter A un pastor Le dije A un pastor De verdad A un pastor Que se mete La mano en el bolsillo Para ver la obra De Dios avanzando Si tú quieres Dale Nos hacen falta Pastores así Porque hay pastores Que si las cuentas No le dan Renuncian Y se van Hay que ser Agradecidos Agradecidos Hay dos tipos De esa clase De gente Espero que usted No esté en ninguna De estas dos colas Está el mal agradecido Mal agradecido La palabra misma Lo dice O sea Agradece mal Usted le da Una ofrenda De 50 dólares Y cuando ve La ofrenda Dice Bueno Gracias Porque quería 100 O quería Mil No sé Cuanto quería Son mal Agradecidos Ahora Los otros Son desagradecidos Son los que no Agradecen Nada Nada Eso no saben Decir Gracias Porque esos son Los que andan Caminando por ahí Pensando que lo Merecen Todo Porque ellos Son Lo mejor De lo mejor Yo lo merezco Yo espero Que usted no sea Ni mal agradecido Ni desagradecido Sino que usted sea De los de la gracia De los que reconocen Que nada De lo que soy Y nada De lo que tengo Lo merezco Sin embargo Su gracia Me lo ha dado Alguien dice Amén a eso Y los que Vivimos agradecidos Vivimos dando 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 Hace cuando Yo no pedí Una ofrenda Aquí Quienes tienen Diez años Aquí viniendo A esta iglesia Ok Los que Son bastante Ustedes recuerdan Cuanto pedí Yo una ofrenda Yo personalmente Pero me atreví Hoy a hacerlo Aquí está Mi hermano Hermoso Y bello Porque lo amo Muchísimo Seijas Está ahí Un general De Dios Un hombre Dedicado A las misiones Especialmente El trabajo Con los indígenas En nuestro país Un hombre Que yo Que lo conozco Sé que Ha dado Su vida Ha entregado Su vida Para llevar La salvación Y el mensaje De Jesús A lugares Recónditos Infectados De De zancudos Y de Cosas Que muerden Pican Y matan Y cuando Él se ha acercado A la iglesia A solicitar Algún apoyo Es uno de los pocos Que yo he permitido Y he autorizado Para que recoja Directamente Él la ofrenda Porque yo sé Lo que Él hace Y yo sé Su trabajo Y la iglesia Ha sido generosa Porque esta es una Iglesia Generosa Pero porque Lo apoyo Porque yo sé Su vida Y esto Es el principio De la gracia Gente que Viven agradecidos Tratando de hacer Algo Para Dios Porque lo que Tienen de Dios No se lo merecen No se lo merecen No se lo merecen Y yo he entendido La situación De las necesidades Claro que sí Todos tenemos Necesidades Y en este país Financiera Más todavía Pero es sorprendente Yo he visto Yo he visto Como personas Que pueden servir Y que tienen La oportunidad De servir a Dios Terminan viendo Todo como un negocio Terminan viendo Todo como una Oportunidad De hacerse De algo más Yo digo Señor ¿Dónde está? Por eso es que Porque Gente así No puede Es que Los principios Serían violados Si prosperan Los principios Eternos Del reino de Dios Serían violados Si personas Con ese espíritu Y ese deseo De ambición Prosperaría Digo En el reino De Dios Ajá Para todo Pero usted tiene dinero Bueno crea como yo Viva como yo Creyendo cada vez Y dando todo Lo que he dado Aún mi vida Y mi familia Sin Sin Pensar Que voy a recibir O no voy a recibir Algo Mire El que Vive Eradecido Y siembra No tiene Forma De arruinarse En la vida No hay manera No hay manera No hay manera Y papá me cuenta En una oportunidad Estaba orando por mí Y Dios le habló Y le dijo Es imposible Que mi hijo Caiga en ruina No hay manera Porque Porque él ha vivido Sembrando Y dando Para mí No me lo dijo A mí Dios se lo dijo A él Y no es una cosa De la cual Yo quiera Vanagloriarme Pero Pablo Pero Pablo dijo Esta es mi gloria Pablo dijo Esta es mi gloria Cuando se refirió A la acción De él De que trabajaba Y proveía Por su trabajo Para lo que Él necesitaba Y para lo que Necesitaba Y cuando Entonces decía Que no pedía Ofrenda Y decía Esta es mi gloria La gloria de Pablo Era demostrarle A la iglesia Que el servicio A Dios No podía verse Como un negocio Que el servicio A Dios Es una Gran honra Que tenemos Lo que nos Podemos hacer En la eternidad Cuando nos vayamos Al cielo Todos adoraremos Dice mi Biblia En Apocalipsis Por los siglos De los siglos Adoraremos Y adoraremos Y adoraremos Pero no dice Nunca En ninguna parte De la Biblia Dice que serviremos En el cielo Nadie va a servir En el cielo Sino que será servido Por ángeles En el cielo La única oportunidad Que usted y yo Tenemos para servir Al Dios Que nos dio La vida eterna Y el perdón De pecados Es en esta vida En esta tierra En esta oportunidad Y como dijera El gran sabio En el En el Salmo 194 Y después de esta vida No hay otra oportunidad Que sabio diría eso No me acuerdo Después de esta vida No hay otra oportunidad Entonces servir a Dios En esta vida Es una oportunidad Que usted tiene Única Y usted la desecha Porque usted dice No es que yo merezco Vamos a continuar Porque siento seriedad Ese sentimiento De que De que yo debería Porque yo debería Y yo debería Y yo debería Tener Y yo debería Es lo que no te permite Prosperar Es lo que no te deja Prosperar Y cada cosa Que haces Para Dios Crees De una vez Que la haces Están diciendo Ahora sí Ahora sí Ahora hice esto Ajá moví esta silla Señor moví esta silla Ajá ahora sí Ahora sí ¿Dónde está lo mío? Dios en el cielo Ah bueno no recibí Voy a mover diez Diez, diez Señor Diez voy a mover ahora Entonces si usted Empieza a servir a Dios Desde la Desde el sentimiento De que Él tiene Él tiene No porque Si tú pones a Dios A darte lo que tú te mereces Prepárate para entonces Recibir todo lo que te mereces Lo bueno Y lo malo Prepárate Porque si tú estás peleando Tanto con Dios Porque tú deberías tener Y te mereces Y no lo tienes Entonces te enojas Y haces Bueno cualquier oportunidad Que ves la haces Pero para tratar De doblarle el brazo A Dios Para que te dé Lo que tú quieres Estás profundamente equivocado Estás profundamente equivocado Sabe Israel Voy a poner un ejemplo No el mío Sino de Israel Israel sale Al desierto Y tienen hambre Y Dios hace Que descienda Del cielo Maná Según los estudiosos Será Una especie De hojuelas De trigo De trigo Yo alguna vez Imaginé que podría Parecerse al cornflake Bueno Nosotros Venezolanamente aquí Le decimos A esos cornflakes Esos son hojuelas De maíz Pero como lo primero Que se nos puso En la mesa Al venezolano Fue el cornflake Que era la marca De Kellogg Que son hojuelas De maíz En inglés Entonces nosotros Le llamamos a esos Quieres un cornflake Como voy a comer Un cornflake Con leche Tanta pelea Contra el imperio Que el imperio Y el imperio Y nosotros Estamos marcados Por ese imperio Que vamos a hacer Bueno era como Unas hojuelas De trigo Que descendían Del cielo Y se ponía Como En la arena Me imagino Que hacía una capa Y dice Que lo levantaban Con cuidado Quiere decir Que la capa Que tenía contacto Con la arena No la tocaban No la tocaban Sino la que quedaba Por arriba La recogían Y había un mandato Había un mandato Vamos Vamos a recordarnos De ese mandato Dios le dice Recogerá Lo que necesiten Para ese día No lo guarden Para el otro Y fíjense La gente La gente Cabezona Pero Usted sabe Lo que hicieron Las mujeres Dieron Si recojo Más hoy Mañana no recojo Mañana duermo Hasta tarde Y cuando Iban a buscar El cornflake Estaba En la olla Puro gusano Puro gusano Primera razón Por la cual No recoger Mañana Sino Lo que necesita Hoy Era Dependencia De Dios Dependo De Dios Hoy Dependo De Dios Mañana Dios quería Que su pueblo Dependiera De Él Que su pueblo Supiera Que Él Era responsable Con ellos Para darle comida Todos los días Y que si lo de hoy Se lo comían Mañana tendrían Más Segunda razón Por la cual Dios No le permitía Recoger Amontonar Para mañana Agradecimiento Él quería Que su pueblo Fuese agradecido Y que si agradecían Hoy por la comida Pues agradecieran También mañana Eso indica Que Dios Quería Un Una especie De ritmo De agradecimiento Todos los días Gracias Señor Gracias 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 Señor Hoy me volviste A dar El maná Así que Israel Recogía Todos los días Un día Dijeron Queremos carne Ahora Dios Les daba El maná Temprano Y más tarde Como a la hora Llegaban perdices Y cubrían Todo el piso Y la gente Las iba a agarrar No No volaban No No corrían No se espantaban La agarraban Y la echaban En un saco O en una Y la iban a cocinar Eso Lo aprendieron a hacer En salsa En sopa Con maná Todas las recetas Había el restaurante De dos estrellas Michelin En Israel Maná Y perdices Yo no sé Si 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 la intención De Dios Como tercera Causa Era Otra No lo sé Posiblemente Si Posiblemente No No lo sé El asunto Es Que Israel Comió Maná Por 40 Años Yo siempre Cuento Lo que pasaba Con mi mamá Mi mamá Me metía Todas las mañanas Todas las mañanas Corn Flakes Con leche Rapidito Echaba un plato Con leche Y echaba Una espolvura de azúcar Así Como Como los hechicheros Echando algo Y yo veía Sentadito En mi mesa Y Tiraba la cuchara Que a veces Me entraba leche En el ojo Come rápido Come rápido Que tienes que irte Para el colegio Ahí estaba yo Comiendo Con flake Los tres Primeros meses Fue más o menos Pero después Todos los días Con flake Con leche Entonces un día Le dije Mamá Claro que si No hay problema Dije Ay mañana Yarepita Empanada Alguna cosa Al otro día Había con flake Con leche Y cambur Rebanadito Al cambur Ay que yo Que yo dejara eso Usted no se imaginaba Igual el con flake Se iba Untado en la cara En el cabello Después me lo cambiaba Me echaba fresa Esa no me gustaba mucho Y empezó A hacer Un Cóctel De con flake Con leche Honestamente Honestamente Yo no Era un muchacho No sabía esto Pero Mi queja No cambió Nunca La actitud De mi mamá El decir Que esa broma Todos los días Todos los días Mamá Nunca La hizo ella Recapacitar Mi queja Nunca Cambió A mi mamá Nunca Me pude quejar Todo lo que quise Pero tenía Mi plato Con flake Todos los días Ahora usted dirá Pero con flake Concha la verdad Que si Ok Hay personas Que no tienen Ni siquiera Con flake Para comer En la mañana Pero eso yo no lo veo ¿Sabes por qué no lo veo? Porque soy Individualista Egoísta Solamente me preocupa Lo que yo quiero Y lo que yo soy Y lo que yo tengo Y no me importa Y cuando no tengo Lo que yo quiero Me tiro al piso Como un niño malcriado A echar A hacer berriches Ante Dios Con lágrimas Y todo Para decirle a Dios Eres injusto Conmigo Señor El Dios justo Que te dio la vida La salvación Tú le dices Que es injusto Porque no te da el carro La esposa La esposa Lo que sea que tú quieras No sé que quieres tú Todo el mundo quiere algo Un carro Una broma Un perrito Pero déjeme decirle algo Israel Comió Conflay Por 40 años No, no fueron meses Como yo No Fueron años 40 años No solamente Comió Conflay Todos los días Por 40 años Éxodo 16 35 Así comieron Los hijos de Israel Maná 40 años Hasta que llegaron A tierra Habitada Maná Comieron Hasta que llegaron A los límites De la tierra De Canán Maná Comieron Hubo otra cosa Que ocurrió El vestido Que usaba Israel No se envejecía No se rompía No se deterioraba Y los zapatos La sandalia La suela La suela La suela intacta Las correas Para amarrarla Igualitas 40 años La misma sandalia Ey El mismo vestido Hermana 40 años Eso si ese vestido No se arrugaba No había manera De arrugar Ese vestido No había forma De romperlo Las hermanitas A veces ponían Pero échale tijera No, no lo corta Pero si esa tela Yo la cortaba Ya en Egipto La agarraba Y la rajaba Como nada Y ahora no puedo Dios había determinado Que Israel Durante el tiempo Que iba a estar En el desierto Que eran 40 días Óigame Óigame 40 días Lea su Biblia Y leerá Que Dios Determinó Que cruzarían El desierto Para llegar a Canaán En 40 días Y la queja De Israel Alargó 40 días A 40 años Eso indica Que el que no agradece Desde el lugar De oprobio El que no agradece Desde el lugar De la falta O la escasez El que no agradece Desde el lugar Donde está Va a quedarse ahí Por mucho tiempo Hasta que aprenda A agradecer Alguien dice Amén O hay O algo El salmista Dice En el verso 24 Del capítulo 78 E hizo llover Sobre ellos Maná Para que comiesen Y les dio Trigo de los cielos Trigo de los cielos Pan de nobles Comió el hombre Les envió comida Hasta saciarle Movió el solano En el cielo Y trajo con su poder El viento del sur Usted está leyendo esto Solo vuelve a leer Este pedazo Movió el solano En el cielo Y trajo con su poder El viento sur Usted sabe Lo que hacía Dios En el desierto Con Israel Le ponía Una nube Por eso le dice El solano Le ponía una nube Y lo movía Lo movía De acuerdo A la incidencia Del sol Y traía Un viento Del sur Para que Refrescara Israel Imagínese usted Como Dios cuidaba A su pueblo Les tapaba el sol Y les hacía Con un abanico Así Para que estuviese Y le daba en la mañana Maná Y codornice Y le echaba aire Y con todo Y eso Se quejaron Como tal vez Se queja usted Porque no tiene Un aire acondicionado Pero tiene un ventilador Y tiene techo Sobre su cabeza Y en vez De la noche Estar dándole Gracias a Dios Por el Por el ventilador Poseído O epiléptico Hay ventiladores Que están enfermos Que hay que ponerle La mano Ustedes los prenden Y caminan Por todo el cuarto Y como usted sabe Eso pastor Porque yo tuve uno Yo tuve un ventilador Poseído En uno Hacía En dos Hacía Pero cuando lo ponía En tres Que era Para refrescar Entonces Era Aparte Que estaba Poseído Venía de De sorte De los tambores Porque empezaba Y empezaba A dar vuelta Por el cuarto Entonces yo tuve Que agarrar Una silla Y amarrar El ventilador A la silla Para que el ventilador Se quedara En una sola Posición No faltará El malagradecido De este pedazo De ventilador Porquería Endemoniado Que mira como hace Fuera En vez de darle Gracias a Dios De que tiene Un perol Que le echa Aire Que le refresca La noche De gracias Señor Mire si usted Empieza A hacer de su vida Una vida De agradecimiento Usted va a empezar A agradecer Por las cosas Que otros Se quejan Gracias Señor Por ese ventilador Que me echa Aire a la noche Y me refresca Gracias Señor No sale mucha agua Pero con ese chorrito Gracias Señor Porque me puedo Bañar Gracias Señor Porque tengo esto Gracias Señor Porque me diste aquello Y todo lo que no tiene Se hace pequeño Y todo lo que tiene Se hace grande Y usted se convierte En un hombre O una mujer Agradecido de Dios Cada día Y eso le va a abrir puertas Prepárese Porque esa gente Va a recibir abundancia En los próximos meses Y años Alguien haga algo Para el gran Dios Aleluya El salmista dice Que el maná Era comida de nobles Imagínese usted Que Dios le estaba dando Un tipo de comida Israel Ahora vamos Con los Con los médicos Científicos Parece Según algunos Estudiosos Que los componentes Que no sabemos Que era Que tenía el maná Permitía Que ninguno De los que ingerían Maná Se enfermaran Hey Parece ser Que esta comida Tenía algún tipo De componente Que no sé Cual puede ser Oculto hasta hoy Porque era comida De reyes O de nobles Y que hacía Que Israel No se enfermara Porque lo sacó Con oro Y con plata Y no hubo Enfermo En sus tribus Y durante los 40 años Ninguno de Israel Se enfermó A solamente Las veces Que murmuraron O pecaron Y recibieron Juicios Pero de resto Ninguno De los que Comían constantemente El maná Se enfermaron Estudia Estudia su Biblia Estudia Un día Israel se le planta A Moisés Y le dicen Le dicen No queremos comer Más esta comida Estamos hastiados Del maná Y dice que aquel día No recogieron el maná O sea Una protesta Ese día La gente salió Con la joya Y en vez de Llenarla de maná Hicieron cacerolazos Clang, 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 clang Y Dios así Lea su Biblia Para que lea Que le pasó a Israel Que le pasó a Israel Se fueron Hicieron cacerolazos Estamos en rebeldía Se regresaron Y consiguieron en sus carpas Serpientes Había culebras por todo lado Pero por todos lados Había culebras De alguna manera Oígame esto que es poderoso De alguna manera Ese maná No solamente le daba Una salud Constante a Israel Sino que Hacía O hacía que despidiera Algún tipo de olor En ellos Que hacía que las serpientes Del desierto Que eran muchas Nunca se acercaron Al campamento Pero el día Que Israel no comió maná Empezaron a sudar Algo raro Que atrajo a la serpiente Y los mordieron Por todos lados Murieron Cientos de miles Ese día Mordidos por serpientes Y vinieron a Moisés Y le dijeron Señor Perdón 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 Nos arrepentimos Y Dios le dijo Levanta una serpiente De bronce Levántala Y el que vea El que vea Vivirá Y así fue Pero lo que desencadenó Desencadenó O disparó Esa mortandad Fue la queja Y la falta De ser agradecido De un pueblo Mire Yo no quiero decirle Lo malo Que puede suceder Con alguien Que es mal agradecido O desagradecido Yo quiero hablarle De lo bueno Que le trae A un hombre O una mujer El ser agradecido Y vivir agradecido Todos los días De su vida Aleluya Dile que está Solo hermano Agradece Da gracias Ejemplo Ejemplo Fatidio Con el calor Que hay en la iglesia No vieron Todo el esfuerzo Que hicieron Los músicos Y toda La gente Que produce Para que un domingo Haya una Una Un servicio Una 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 obra Como quiera usted llamarle Si se me pone el hijo Se si Hacía de acuerdo con eso Bueno Quédese callado No hable Porque si tú hubieses Entrado al templo De Salomón O al templo Cuando David Tenía los cantores Era un show De música Que usted no se imagina Con danzarines Y hacían toda una Un despliegue Artístico De alto nivel Tanto que estaban Todos dedicados Solamente A producir Cada coreografía Y cada música Cada día Cada día Ni siquiera Todos los domingos No Todos los días Para el templo Y todavía Se presentan Esos muchachos Que pasaron Tiempo En la coreografía Tiempo En los ensayos Pasaron algunos Hasta Hasta hambre Porque no comían Sino hasta en la tardecita Y entonces Viene el domingo Y ahí Eso es mundo Eso es religión Perdón Eso es mundo Eso es Eso es Pecado Esos muchachos Bailando ahí ¿Sabes lo que sudaron Esos muchachos Para Para que usted Viera una cosa De esta el domingo Pero yo quisiera Llevarlo Decirle Señor Llévatelo No, no al cielo Llévatelo Llévatelo Y hazlo aparecer En el templo De Salomón O en el templo De David O en el tabernáculo De David Antes Para que vean La puesta en escena De los levitas Y de los danzarines De las danzarinas Que había en el lugar Era una cosa Perfecta Con todo Un apoyo artístico Un apoyo logístico Era una Una puesta en escena De alto nivel Y cuando Eso sucedía ¿Saben lo que Lo que pasaba Después que Que Dios veía Todo ese servicio Devoción Entrega y pasión En el templo La gloria de Dios Descendía sobre el templo Para entonces Bendecirlos a todos ¿Y saben por qué? La gloria de Dios Descendía por la danza Y por los cánticos De los que estaban En el altar Que se habían preparado Y que se habían ensayado Y que habían sudado Para eso Y esa devoción Ese servicio a Dios Así es que la gloria Viniera para todo el pueblo No es justo Que alguien Que viene un domingo A ver eso Se queje desde la silla Porque resulta Que no es lo que Él quiere O no es lo que Ella quiere Que se vea En ese lugar No yo quiero ahí Que solamente oren Y que solamente Canten aleluya Bueno Gracias a Dios Que todo lo que hacemos Aquí es para Él No es para usted Es para mi Señor Jesús Cada músico Cada Cada tono Cada Cada coreografía Cada cántico Es para el Señor Para agradarlo a Él Y bendecirlo a usted Agradecimiento Agradecimiento Recogimos una ofrenda especial Para los aire acondicionados Paco No Paco Pagamos los aire acondicionados Que vienen de camino Y van a llegar en dos meses Si A usted le metimos la mano En el bolsillo Para que usted diera Para los aire acondicionados No No Gracias 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 Vivimos agradecidos Vivimos agradecidos Yo estoy en tiempo extra Porque según los médicos En diciembre del año pasado Pero en mi pueblo Dice una cosa Lo que el burro dice Otro el que lo arrea No 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 voy a hablar De los doctores No Creo que los que me Me trataron Son excelentes Galenos Excelentes médicos Ellos sencillamente Dieron un diagnóstico Pero en mi vida La última palabra No la tiene un doctor En mi vida La última palabra La tiene quien me dio la vida Que me llamó de las tinieblas A su luz admirable Para que yo Proclamara Y hablara de la palabra Y predicara su mensaje El que me dio la vida Y la vida eterna El que cada día Abrir los ojos Me ve a los ojos Y me dice Nuevas Son Cada mañana Tus misericordias Señor Y tu fidelidad Es buena para mí Cada día Todos los días Por este hombre de Dios Que está ahí Seija Cuando le dio el coronavirus Y yo no me acuerdo Si mandé una nota De voz O te llamé Pero yo oré Por este hombre Porque no hay muchos Como él Hay unos poquitos Por ahí que quedan Y yo estaba orando Por este hombre Y Dios me dijo En mi corazón No fue una visión No audible No nada Y yo no sé Si lo llamé Le mandé una nota De voz O no sé Pero sé Que le mandé Estas palabras Que oí En mi espíritu En mi corazón De Dios Le digan Le hace hija O le dije No es tu momento Ahora no Vivirás No morirás Ahí está Mírenlo ¿Ochentas y cuántos Seija? ¿Ochentas y cinco? Dijera Dijera La esposa De Jaime Puerta Y los que faltan Porque La vida cristiana No es Una carrera Para amontonar Cosas La vida cristiana Es una carrera Para distribuir Cosas Para dar Cosas Así Todos los que Habéis recibido De gracia Dadlo De gracia Porque así Lo recibiste Entonces Nos hacemos dueño De lo que recibimos De gracia Y después No se lo queremos Dar a nadie Porque queremos Que se lo merezca Que se lo merezca Y la pregunta es Tú te merecías Eso No te lo merecías Pero te lo dieron Pero ahora que te toca Darlo Quieres que esa persona Se lo merezca No No Mi Señor No actuó así contigo Mi Señor No actuó así conmigo Todo lo que Somos y tenemos Es por su gracia Alguien dice Amén a eso Aleluya Pablo le dice A Timoteo Timoteo Te exhorto A que se hagan Rogativas y oraciones Peticiones Claro que si Háganla Pero háganla Con acciones De gracias Ustedes no pueden Tener peticiones Y rogativas Si no tienen Una acción De gracia Una acción Que nace en el corazón Una actitud Que sea agradecida Para Para que Dios Pueda No solamente Darte más Sino también Fortalecer Y mejorar Lo que aún tienes Aleluya Pastor entonces Si lo que yo Me gané O lo que yo tengo Es por gracia Entonces Y lo que No recibo No lo recibo Porque no agradezco Entonces si no agradezco Pierdo lo que tengo No Dios no es así Yo quisiera Que fuese así Por eso Yo no soy Dios Porque si yo fuese Dios Y usted fuese un malagradecido Yo le quito Lo que le di Hombre Se lo quito Ah tiene un carro Y se está quejando Porque quiere otro Ah se está quejando Su guasa Se lo Se lo Se lo Se lo Es por eso Es que usted No es Dios Ni yo tampoco Porque no No hubiese Humanos en la tierra No hubiésemos Matado Todo ya Pero aún Con tu malagradecimiento Dios no te quita Lo que te dio No te lo quita No te lo quita Dios Lo que te dio Te lo deja Si agradeces Te lo bendice Si sigues agradeciendo Te lo multiplica Ese es Dios Cambie de vida hoy Decida Porque eso no sale solo Usted tiene que decidir Cambiar de vida Vivir en un constante Agradecimiento Desde que se levanta Hasta que Se duerme Otra vez en la noche Y si se para en la noche Orinar De gracias De gracias Ay no pastor Porque gracias Es un fastidio Dele gracias a Dios Y si se Y si se hiciera en la cama Pero usted no lo hace Usted se para Y se va al baño Porque tiene fuerza Y vigor Que Dios le ha dado Por cierto Para que usted vaya Al baño Y orine Y cuando usted Este orinando Diga gracias Señor Gracias Gracias Señor Y no Fastidio Fastidio No Conviértase De ser El perro Aquel Cascarrabia Como se llamaba ¿No? ¿Ah? ¿Cuántos años tienes tú? Está viejito ¿Viste? Está viejito Patán Patán ¿Se acuerda? El perro Que siempre se Y cada vez Que le pasaba Algo Algo a otro Se reía Hay gente Que tienen Ese espíritu De patán Señor Sácalo De ellos Se ríen Del mal ajeno Y todo el día Se para De gracias De gracias De gracias De gracias De gracias Pida Pida Pero de gracias Termino Por nada Estáis Afanosos Sino Que sean Conocidas Vuestras Peticiones Delante De Dios En toda Oción Y ruego Con Acción De gracias Quiere decir Que el afán Es el resultado De una vida Que no agradece Que está Afanado No tienen Paz Miren Jesús fue Tan práctico Y dijo Puedes tú Añadir A tu estatura Un codo Puede No puedes Entonces Esté en paz Ey Paz Confianza Que Dios Te va A ayudar Dios O va a ser Puedo Dame un tono Pues para ver Lánzate un tono Puedo Confiar En el Señor Que me va A ayudar Eso es Puedo Confiar En el Señor Que me va A ayudar Si el sol Si el sol Llegase A oscurecer Y no brille Más Dígalo Con fe Puedo Confiar En el Señor Dígale Que me va A ayudar Después viene Una parte Que cantarla Con mucha Convisión Puedo Descansar Puedo 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 Descansar En el Señor Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Yo sé Que me va A ayudar Si el sol Llegase a oscurecer Dígale eso Si el sol Llegase a oscurecer Y no brille Y no brille Y no brille Más Oh gracias Señor mío Puedo Confiar En el Señor Que me va Más A Dios Gracias El cual Nos lleva Siempre En triunfo En Cristo Jesús Y por Medio De nosotros Manifiesta En todo Lugar El olor De su Conocimiento Más A Dios Gracias El cual Nos lleva En triunfo En Cristo Jesús Entonces Yo doy Gracias No porque Él me lleva En triunfo Sino que Él me lleva En triunfo Porque yo Doy gracias Puedo Descansar Puedo Descansar Puedo Descansar En el Señor Mi Señor Su Señor Él me va Ayudar No importa Cual sea El problema Él me va Ayudar Si el sol Llegase A oscurecer Si el sol Llegase A oscurecer Y lo Migue Más Yo igual Confío En mi Señor Yo igual Confío En el Señor Que me va A ayudar Que me va A ayudar Termino Diciéndole Jonás Estaba Dentro De aquel Pez No entendía Su actitud De quejas Su actitud De De Molestia Hizo Que tres Días Se mantuviera Dentro Del estómago Del pez Pero al tercer Día Entendió Que su situación No era el resultado De Dios Su situación Era el resultado De vivir amargado Quejándose Y haciéndole Llorantinas A Dios Porque No pasaba O no Tenía Lo que Él Quería Pero cuando Entendió Que la vida Que vivimos En la tierra Debe ser Una vida De agradecimiento Permanente Constante Diario Diario Yo diría Hora Tras Hora Y minuto Tras Minuto Y cuando Usted vive En ese Agradecimiento Usted puede Sentir La mayor Confianza De que Si el sol Se oscurece De que Si hay Una tormenta O una Tempestad Dios Va a sacarlo De ahí Como lo hizo En otras Oportunidades Como lo hizo En otras Oportunidades Recuerdo Cuando me Dieron El diagnóstico Fue un Golpe Para todos Como es Normal Pero mi Hija Valeria En la Mesa Me dio Una Gran Enseñanza Me abrazó Y me dijo Papá Nosotros No deberíamos Temerle A la palabra Cáncer Porque ya Lo hemos visto Huir Y me bendijo Muchísimo Si le tengo Miedo A mi enemigo No lo enfrento Pero si sé Quien está Conmigo Y mayor Es el que Está en mí Usted puede Venir Con esa fe Contra ese Gigante Enemigo O como se Llame Y vencerlo En el nombre De Jesús Porque usted Sabe Que Dios Ha hecho Cosas Por usted Y el que Hizo Esas cosas Antes Las volverá A hacer Otra Y otra Y otra Y otra Vez Mas yo Con voz De agradecimiento Y alabanza Es el mismo Jonás Que ahora Decidió Cambiar Es una decisión Decidió Cambiar Su actitud Desde el corazón Y dijo Mas yo Con voz De agradecimiento Y alabanza Ofreceré Sacrificios Después que Reconoció Que era un Hombre Que había sido Bendito Por Dios El pez Fue y vomitó Haonás En tierra Y yo Le digo A usted Que si usted Cambia Esa actitud Y empieza A ser un Hombre O una Mujer Que viven Agradecidos Cada día Con Dios Cada día Con su familia Cada día Con sus hermanos Cualquier Situación Problema O enfermedad No tendrá Más Que sacar O salir De ti Y dejarte En paz Porque tú Eres un hombre O una mujer Agradecido Cuando usted Agradece Esa enfermedad No tendrá Opciones Sino Irse De ese cuerpo Cuando usted Agradece Esa escasez No tendrá Otra cosa Que irse Y permitir Que llegue La abundancia Agradezca Cada día De su vida Y usted verá Como Dios La bendición Lo alcanza Y Dios Cada día Lo bendice Alguien dice Amén a eso Alguien dice Amén a eso Y así Como Jonaf Salió De ese problema Salió De ese hueco Salió De ese Estómago Del pez El próximo Serás tú Yo dije El próximo Serás tú En salir De esa deuda En salir De esa escasez O salir De esa enfermedad Alguien dice Amén a eso Puedo descansar Diga Puedo descansar Puedo descansar Puedo descansar En mi Señor En el Señor Él me va a ayudar Él me va a ayudar Él me va a ayudar Y si el sol Se oscurece Si el sol Llegase a oscurecer Y no brille Y no brille Puedo descansar Puedo descansar En el Señor Puedo descansar Puedo descansar Confiar En el Señor Que Él me va a ayudar Él me va a ayudar Y yo oro Que toda persona Que empiece a vivir Esta vida De agradecimiento Diaria Que agradezca Hasta las lágrimas Hasta las lágrimas Yo No declaro Yo estoy seguro Que usted empezará A ver Una enorme Copiosa bendición Sobre usted Sobre los suyos Sobre su familia Usted Sabrá Que vivir Agradecido Lo beneficia A usted No solamente Va a Generar un ambiente En su hogar Diferente Un ambiente Dentro de usted Diferente De agradecimiento Profundo Sino que le va a abrir El cielo Sobre su cabeza Yo dije El cielo Se va a abrir Sobre su cabeza Aleluya Puede repartir Por favor El pan Y el vino Vamos a tener Nuestra santa cena Yo igual confío En el Señor Sabe que Que hace Que usted Tenga Una vida De agradecimiento Paz 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 En el Señor Aleluya Gracias Jesús Amén Sabe estaba un día En mi intimidad Y luego tuve un Una santa cena con mi familia Y Dios me habló tan poderosamente esa mañana Y había una situación muy difícil en el momento Hace poco Y Dios me llevó a su palabra Y me dijo Israel Nunca confió en mí Sorprendente nunca lo había visto tan claro Israel nunca confió en mí en el desierto Nunca Y me llevó a una palabra Donde le dice Israel Más que le dice con dolor le reclama Y le dijo En quietud Y en reposo Vosotros seréis salvos Y no quisisteis Y no quisisteis Y no quisisteis Y entendí Que el asunto no solamente era orar Era buscar a Dios No, 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 no Era confiar en Él Y recuerdo que le di esa palabra a mi familia En ese día Y le dije Dejaré de hacer esfuerzos Humanos y personales Para lograr cosas Que solamente Dios puede hacerlo Y tal vez sí Tal vez pueda hacer un esfuerzo Y lograr algo Pero Pero no quiero eso Más en mi vida Le dije Y les di esa enseñanza Ese día Y le dije Voy a tener quietud Y voy a reposar En Dios Y recuerdo que Sentí una paz Como pocas veces La he sentido En mi vida Dos días después El problema Estaba resuelto De forma milagrosa Todo el que Sabe el testimonio Pues seguramente Lo atestiguará O lo testificará Y esa paz Me embargó Cuando la confianza Lleno mi corazón Y me sentí Tan agradecido De mi Señor De que Él Me hable De que Él Le hable a usted De usted que es Una minúscula Partícula Cósmica Y el Dios Creador del universo Le habla a usted Lo toca Lo hace llorar Temblar O soñar Con Él Le hace sentir Cosas maravillosas Usted que es Uno más Entre todos Los miles De millones Que estamos En el mundo Pero Dios Lo ve Con personalidad Solo a usted Y lo ama A usted Solo como Él puede Amarlo Y se toma El tiempo Para darle Algún tipo De palabra De palabra Paz Y el que está A su lado Hermano Ten paz Ten paz Ten paz Ten paz Aleluya Aleluya Desde el fondo De mi alma Hay una dulce Quietud Se difunde Embargando Mi ser Es una calma Infinita Que solo Podrá Podrá El amado De Dios Comprender Paz 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 Cuando Un dulce Da Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego Que inundes Por siempre Todo mi ser Con sus ondas De amor Celestial Paz 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 Cuán Dulce Paz Es aquella Que el Padre Me da Yo le ruego Te ruego Que inundes Por siempre Todo mi ser Con sus ondas De amor Celestial Aleluya Ahora Jesús Un instante Y dele gracias Por su gracia Infinita Por su gracia Gloriosa Gracia Con la cual Nos ha inundado Y nos ha salvado Nos ha amado Primero Y nos ha traído De las tinieblas A su Gran luz Esa gracia Preciosa Que recibimos Cada día Que debemos Agradecer A cada Maizante Es la gracia Que nos hará Cada día Más que Vencedores En cualquiera De los problemas Julio Canta por favor Gracia Sublime Gracia Quiero que Levante sus manos Un instante Siento un momento De adoración Tan hermoso Acá Tan lleno De amor Tan lleno De Confianza De que Dios Ey Dios lo va a hacer Yo no sé cómo Pero Él lo va a hacer Él lo va a hacer Él lo va a hacer Y lo va a hacer De la forma Que usted menos Tal vez Imagine Dios Lo va Hacer Cierra sus ojos Oh gracias Gracias Jesús Gracias Jesús Gracias Jesús Que aún Infeliz Salvo Fui ciego Más Hoy Vengo Perdido Y Él Gracias Me halló Su gracia Su gracia Su gracia Me Señor Temer Mis dudas Mis dudas Amiental Oh Cuán Precioso Fue A mi ser Cuando Él Me Transformó Los peligros Los peligros En los peligros Aflicción Que yo he tenido aquí Su gracia Su gracia Siempre Me Libro Y me Guiará Feliz Y Cuán Tu Ención Por Siglos Mil Brillando Este Cuán Son Yo Cantaré Por Siempre Ahí De Su amor Su amor Que Me Salvo Este Es Su cuerpo Por nosotros Fue molido Que llevó El castigo De nuestra paz Y por la llaga En este cuerpo Fuimos nosotros Curado En este cuerpo Se hizo El sacrificio Óptimo Y perfecto Que Satisfizo Todas las Exigencias De justicia Del cielo Este cuerpo Y este sacrificio Pagó La deuda Que era Contraria A nosotros Dándonos Justicia Gratuita Por medio Del sacrificio En este cuerpo Este cuerpo Rompió La barrera Y la separación Que había Entre Dios Y los hombres Y los reconcilió En un sacrificio En la cruz Este cuerpo Logró La salvación De toda La raza Humana Que quisiera A voluntad Creer En el sacrificio De este cuerpo El cuerpo De nuestro Señor Jesucristo Este Es Su cuerpo Puede comerlo Ahora Sublime Gracia Sublime De Gratia De Señor Que a un Infeliz Salvo Aleluya Aleluya Gracias Jesús Gracias Jesús Y mientras este cuerpo Fue masticado Y fue tragado La vida De Jesús Entró Las fuerzas De Jesús Entraron La largura De días De Jesús Entró En mi cuerpo Porque así Como es Él Así somos Nosotros En este mundo Toda la vida De Jesús La sanidad La salud De Jesús Acabamos De tragarla Hace Solo instantes Este es el Nuevo pacto Y esta es Su sangre Su preciosa Sangre Derramada En la cruz Que corrió Por el madero Y llegó A la tierra Y al tocar Esta sangre La tierra Tocaba Para salvación A toda La raza Humana Porque del Polvo De la tierra Hemos sido Hechos Tocando La tierra Y poniéndola En espera De su segunda Venida Porque la tierra Clama Por la Manifestación De los hijos Que Jesús Ha redimido Esta sangre Lo hizo Esta sangre Me dio autoridad Sobre Satanás Y sus demonios Esta sangre Me dio autoridad Sobre enfermedades Para echarlas Fuera Esta sangre Limpió Mi conciencia De obras Muertas Para que yo sirva Al Dios Vivo Esta sangre Avergonzó Públicamente A los enemigos De la cruz Esta preciosa Sangre Me redimió De todo Pecado Y de la muerte Por esta sangre Entro a la presencia De Dios Cada vez Que así Lo deseo Por esta preciosa Sangre Se me dio Justificación Santificación Gratuita Por esta preciosa Y poderosa Sangre Todos Podemos Ser salvos Del infierno Y tener Vida eterna En Cristo Jesús Esta sangre Nos Otorgó El nuevo Pacto Con mejores Promesas Y las hizo Vigentes Para todos Los que creemos En Jesús Gracias Señor Jesús Por tu preciosa Sangre Señor Amén Y amén Puede beber La sangre De Cristo Oh sangre De Cristo Oh sangre De Cristo Aleluya De Cristo Que me redimió Así que todas las veces Que comieres este pan Y bebieres esta sangre La muerte del Señor Anuncia Hasta que Él venga Pero también Anunciamos Su gracia Y favor Su bondad Y benevolencia Agradecemos Cada día Por su vida Y agradecemos Cada día Por su bondad El amor de Dios Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo Y la comunión Del Espíritu Santo Vayan a sus hogares Los amo muchísimo Nos vemos pronto Que a mí me redimió Oh sangre Que limpia Oh sangre Que limpia Que limpia Oh sangre Que limpia De toda imperfección Son sangre O sangre Que limpia De toda la muerte El amor Que limpia De toda la muerte Desc demographic